Virgencita de Luján, hoy vengo agradecido a cumplir lo prometido, la fe que yo puse en ti. Es muy corta la distancia y aunque yo vengo de lejos, a rezarte y es por eso que ahora me encuentro aquí. El milagro que pedí me ha sido concedido y es por eso agradecido esta melodía te ofrezco a ti. ¡Gracias! Música 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 Música